Ha llegado un simbólico cierre para el Festival Internacional de Cine de Acapulco edición número 9 y la actriz norteamericana Halle Berry pasó por la alfombra del festival dando un lúster muy significativo evento. Es importante recordar que la protagonista sensual de Piedradura ha dejado su nombre impreso en las preseas más importantes del mundo, como el oso de Berlín, el Golden Glove, la estatuilla Emmy y el mismísimo Oscar, máximo reconocimiento a la cinematografía estadounidense. También ha recreado grandes personajes de acción, comedia y dramatismo, así como también es una de las más célebres chicas Bond. Ha encarnado personajes que requieren proyectar una gran carrera de talento y actividad, como el proyecto en pie Monster Bowl o Dorothy Dandridge, reconocida por su sensualidad y belleza y ese mágico don que hacen de un ser imaginario un personaje de carne y hueso. Dentro de la alfombra desfilaron celebridades mexicanas como el actor Toño Mauri, acompañado de su hija Carla, quien por cierto está presentando su nuevo trabajo discográfico. Los actores Sergio Basáñez y Alejandra Ábalos, también el alcalde de Acapulco, Luis Walton, desfiló por la famosa alfombra, además de ser quien en que basaría el cierre del festejo fílmico. Miguel Alemán Velasco hizo su aparición con un elegante traje blanco, haciéndole compañía especial a la famosa intérprete de Catwoman. El hijo del santo caminó posterior a Halle Berry por ser una de las figuras que llevaron un proyecto documental llamado El hombre detrás de la Máscara, del cual hace referencia a la vida de su padre. Ya en el interior del Foro del Mundo Imperial, con un auditorio completamente lleno hasta los pasillos, el protocolar evento tuvo arranque muy similar al de la inauguración con Silvestre Estalón, a diferencia que el público demostró un fulgurante aire de satisfacción de que la FICA estaba cerrando su ciclo correspondiente al 2014. Fernando Allende, el presentador oficial, contagiado del ánimo colectivo, presentó a las personas que jugaron un papel clave para la novena FICA, siendo primero el exgobernador veracruzano quien funge como presidente honorable del proyecto festivalero, seguido por Víctor Sotomayor como director general y el alcalde de Acapulco, Luis Walton. Cada uno de ellos ofreció un discurso para resaltar su carácter protocolar, el cual redundaba hacia los agradecimientos del apoyo federal que realizó la Ejecutiva de Turismo de México, Claudia Ruiz-Masir. Acto seguido, en breve video formalizó la entrada oficial de Halle Berry, abrazado por aplausos, emociones, luces de cámaras de todos los medios nacionales. La protagonista de Tormenta en la película X-Men dio un discurso de agradecimiento a los realizadores de la FICA por la invitación, que se sentía honrada por tal célebre festejo en su honor. Es la primera vez que vengo a Acapulco, ya había venido muchas veces a México, a diversos lugares, pero estoy impresionada de estar en este fabuloso lugar, dijo. Los festivales son muy importantes, pues te pueden ayudar a lanzar tu carrera, y son los pequeños momentos los que pueden engrandecerlos, agregó. Finalmente fue condecorada con la prasea del jaguar de plata. El FICA aún no termina del todo, dado que extiende sus actividades por tres días más en la ciudad de Taxco, considerada Pueblo Mágico de México, ex tapas y guatanejo de dicha entidad guerrerense. Esta ruta conocida como el Triángulo del Sol, completada por la playa de Acapulco. Con información e imágenes de Oscar Saber, enviado especial para Diario de Chiapas.